¡Suscríbete al canal! Hola a todos, estoy aquí junto a los Rockies y nos preparamos a bajar, pero pasó que lo estúpido me quitaron el agua, ahora no puedo saltar. No, es que había ido con agua y entró sin agua. Ah, no, el otro lo estaba... Oye, se me rompió mi... necesito que... Bueno, no hay imposibles en esta vida. ¿Por algo que sirva la grava? ¡Ah! ¡Romper con la pala! Me cagaron, po. ¿Por dónde se fueron? Ah. Por ahí. ¡Ah, lava! Tenimos que seguir al este. ¿Se fueron por la lava? Eh, qué lava. Ah, no, se fueron por allá. ¿Al sur se fueron? ¿Se fueron por el otro lado? Para el este estamos. Andaría donde hay agua. Ah, ya. Para el este. Ahora, vamos para el sur, para el este, para el norte. ¿Para el norte? ¿Postón? Ah, para la isla. Eh, de hecho, ¿dónde estoy yo? Estoy bien, ustedes se pasaron. Ya, vamos. Pa' arriba, pa' arriba. ¡Devuélvanse! Pa' arriba. Oigan, devuélvanme mi mesa abajo. Pero si estaba allá atrás, po. ¿A dónde? A la entrada del túnel. ¿Qué túnel? Eh, nosotros entramos, hicimos un túnel, po. Pa' llegar a donde estamos. ¡No! ¡Zombies! Ya, te la llevo, te devuelvo No te devuelves Espérate que me pegue, ahí está Hay que buscar baúles, no puedo ir a una cueva y no buscar baúles Me Me Uff, a ver, no, hay, hay zombies Listo Lo dejan la mesa de trabajo en un lugar menos Ah, arriba hay cosas A ver, a ver, a ver, necesito crear Necesito crear No tengo, tengo mucha piedra La lleva al lado Eh, no sé cómo aparece, está usando Lulo Tengo mucha Bien Ahora necesito Aparece una slender Cuatro palitos, muy bien Madera acá Bueno Esto Y esto Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ah, necesito crear hallas Voy a hacer crear un hallas nomás Eh, no Algo voy a tener que botar La brújula Ya No Los palitos Míos Bueno No 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 Corre, corre Ahí tenemos que seguir subiendo Pero Pero es que quizá Pero es que quizá ustedes han pasado Si yo estoy como justo al medio de la isla Y todavía no termino de recorrer el túnel justo y cero Porque no podía entrar a una cueva y no buscar más bule Acá hay un bule Ya yo subir a mi manera ya que no me hacen caso Ves que había un pan Vamos Dice No, no existen los panes ¿Cómo que no existen los panes? Eso decía el abejonco Ah, hombre Y decía los panes lo principal del juego Decía que para hacer panes necesitas levadura Porque vas a buscar levadura Si O si no como la así Nunca has hecho panes Así se fijan los panes Porque no me voy a comer pan plano Huevón Sí, en la antigüedad se comía así Y sin sal Nunca te hicieron comer en la escuela Dicían Así comía Jesús Sí, te obligaban a comer pan sin sal Eso comía pan sin sal Pobre Jesús ¿Dónde voy? Encuentre una cueva Ay, ustedes no me acompañan Es como jugar solo Tú no vas para otro lado Estamos subiendo No, ustedes están en otro lado No hay cuestiones Tú no seguiste la cueva que hicimos Ahí tení oro ¿No te gusta el oro a ti abejon? Ay, ¿cuántos kilómetros bajo tierra estoy? ¿Está allá la piedra roja? No me estoy malgastando A ver Aquí voy a cavar derecho Hasta llegar a tierra firme Mira acá hay arena Estamos cerca de la tierra Uy, sí Estaba mirando pero Otra más Bueno, vamos a sacar la araña Auxilio Eres muy buen camino Sí Me falta cavar unos cuantos metros Hay un pico de hierro Lo querí No, no parcándome Ya, tíralo Ahí está en el baúl Mira, ahí arriba hay una buena que nace la araña Sí, sí, me voy de aquí Pero, chucha Ayuda Pero, chucha Ayuda Me quedé a atrapar la telaraña No, Rockies Rockies Gracias No querí, seguro no querí Ya, acá subimos Al otro lado hay cosas Uy, que tiene espada Vamos al hombre No, hombre, no, vamos Eh, monedita No tenía antorcha para hacer respiración artificial Sí Ya Lo hubiera dicho, eh Lo hubiera dicho Llegué No veo nada Acabo de decirme Contraseña a todo el mundo Oh, le fordea Pero no saben la IP Ahora también la usiste No, la IP no se la saben Y no saben cuál es el canal tampoco Soy mentiroso, no hay isla ¿Tuviste tú o no, abejón? Sí, acá está Ahí hay una isla Ya hay grande Easy 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 TK Hola 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 Hola, weón, ¿para qué me cambié la clave? La clave, weón ¿Ah? ¿Quién me dijo que era habitable esta weá? Pero oye, pero que calma, dejen llegar Oye, weón, me perdí Espera, espera, espera Deja subir el volumen de tu TeamSpeak ¿Qué? ¿Dejigaste la isla? ¿Cómo te llamas, Lau? Ajustar volumen, subir ¿Listo? Ah, por lo menos llegaron a la isla Oye, oye, veros Oye, los veo, los veo, los veo Ayúdame, estoy bajo tierra Así como minero atrapado Pero no hay madera, bro ¿Y qué sé yo? Yo solamente una isla en el mapa Yo que voy a saber ¿Qué recursos tiene? León, brillo, el líder León, brillo Y ya le encontré un castillo Y cambia la contraseña La cambiamos porque se metía en unos giles Que nosotros no invitamos Oh, oh Que caiga arena es malo Ahí, alguien dio la contraseña, pu Un abrazo El Spash Más tanto el Spash ¿Quién es el Spash? ¿Lo conoce? No ¿Avejo lo conoce? Pero el nombre lo dice No Se va a llamar Spash Alguien que juega a Counter, ¿o no? Súper bueno No, te, no me suena Y me suena el gato nomás Ese con la pibonía Oye, Rocky, Rocky, córrete ¡Corre Rocky! ¡Corre, porque salta Rocky! Por eso, pues El Spash Oye, deja mi perro tranquilo Los dos ganaban liga Esos dos resultó Vamos 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 Oye, Seba ¿Qué? ¿Cómo encontraste a tus perros? Los creé de nuevo Y sabía que están escondiendo ¿No? No se los cree de nuevo Uy, te, no eres sin palas ¿Cómo les he llevado con la mano? ¡Ah, me hago! Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Contra a treina? ¿Vamos a la treina? ¡No! ¡Eh! ¡Sí, vos! Son dos islas juntas Grandes Pues lo menos hagan una casa Así para reabastecernos Y se ponen a pescar Para tener comida Pueden hacer muchas cosas Que yo tengo 64 y 51 de carne ¿Y dónde sacaste tanta carne? La que nos dip Ah, pero aquí yo te hice 64 nomás Y fue al principio ¿A qué le robaste? A la otra me la dio a alguien Y lo demás que son puro hongo Cuando pasaba por la isla hongo Saqué todos los que pude Y eso, ¿cómo? No me di cuenta que ya estaba en la isla Y le voy a tener que caer para arriba ¡Se me rompió! Hola, hola ¿Dónde vaya? ¿Vejon a una isla? Yo te estoy siguiendo Creo que me falló la vista ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos falla! ¡Pero esperenme! ¡Jota! ¿Y qué viste? ¿Viste lo de abajo, la tierra? No sé, yo vi tierra Aquí lo veo Estoy de 57 kilómetros abajo a ti Oye, Rocky, Rocky, Rocky ¡No te cruces! Estúpido perro Mira, ahí al final Esta tierra es mía Es el primero que llevo aquí Es tirado Van a tener que pagar arriendo Es que se va a pagar con tierra ¡Luz! ¡Luz! 5 de diamante Siéntate, siéntate ¡No! ¡No te hice nada! Pero bueno, a menos que tengo una casa Tú también, siéntate ¡Uf! Ya vamos a despedir el video Oigan, vengan, vengan a despedir el video ¡Uf! ¡Vengan a despedir el video, mierda! Voy nadando ¡Listo! ¡Ah, me caí! ¡Me caí! Oye, ¿no tienen para plantar árboles? No Sí, yo puedo ir a buscar Ya ¡Adiós! Ya ¿Quién se va a despedir? ¡Hero Branko! ¡Hero Branko! ¡Chao! ¡Hero Branko! ¡Por mi madre aparecí!